oye no le pidas nada hasta que hables conmigo vale 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 lo que te dice ricardo pero no le dices cifras y luego necesito 100 gramos de caviar vale pues a ver si te los puedo pedir y a ver si te los puedo traer mira a ver si en tus contactos conocen a alguien y puedo para la nochebuena para la nochebuena yo había pedido para nochevieja si me podían traer pero para la nochebuena no sé si estaré bien pero vale hablé con un tipo que me vendía que lo tenía no sé qué y me ha dejado todo el corte no 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 se lo voy a pedir a vicente cotino que lo suele traer desde rusia vale a ver si o él si le han mandado algo de eso ya está vale vale yo 100 gramos con 100 gramos de la nochebuena de mi madre de mi padre vale 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 no te preocupes vale 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 y Gracias por ver el video.